Enredate la red andaluza de teatro público para trabajar en red con lo que son los municipios y sus concejalías de cultura y sus programadores, lo que son las compañías y las formaciones del sector profesional de Andalucía y lo que es la Agencia Andalucía de Instituciones Culturales. Prácticamente cubre todas las necesidades que tiene una formación de un teatro. Yo creo que es un programa para mí redondo, estamos muy satisfechos porque yo creo que se ha dado un poco en el clavo de lo que estábamos pidiendo un poco lo que son los programadores, en este caso con la Junta y para nosotros también ayuda un poco a que se distribuya a las distintas compañías andaluzas que giren por Andalucía, que es importante. Pues nos facilita mucho el trabajo de tener esa propuesta con toda la documentación que tienen que aportar las compañías de su currículum, el tema de las facturas, son personas que están dados de alta, que en los ayuntamientos se nos exige eso, que sean compañías que facturen. Y para la hora de hacer contratos, para la hora de valorar las necesidades técnicas, para la hora de valorar otro tipo de necesidades, para ver a qué tipo de público, qué perfil de público es el adecuado para ese tipo de espectáculo, pues todo eso viene en el catálogo, en la ficha que se recoge de cada uno de los artistas. Hay una página web, cada uno tenemos nuestras claves, y accedemos a la página web de Enredate y desde ahí vemos toda la ficha de las compañías. Tenemos teatros clásicos, más contemporáneos, gestual, tenemos los espectáculos de danza, música de muchísima variedad, sobre todo clásicas, los espectáculos de circo, que están también teniendo mucha demanda. En la mayoría de los municipios andaluces hoy en día existe un espacio escénico. Desde la consejería se detectó que son espacios que no se pueden quedar sin apoyo y sin ningún tipo de ayuda, y se creó en su día el circuito y ahora lo que es Enredate. Por norma habitual, todos los teatros de la comunidad están suficientemente dotados, y tienen suficientemente medios técnicos y humanos para que esos espectáculos se puedan representar con toda garantía. Con el 50% que aporta en este caso la agencia andaluza, a través de Enredate multiplicamos nuestra programación, tanto en los teatros como fuera del teatro. Sin Enredate sería imposible llegar a un nivel de programación que es como estamos llegando ahora a muchos municipios. Es la manera en la que los ciudadanos de las zonas más alejadas de los centros urbanos pueden acceder a la cultura y, en este caso, a las artes escénicas. Enredate facilita el trabajo y darte la oportunidad de traer espectáculos, que si no para Ronda sería bastante complicado de traer, porque son compañías que tienen un formato mediano y grande, y eso encarece traerlos al teatro. Nosotros tenemos muchas relaciones con las compañías no locales, pero sobre todo a nivel provincial o de las provincias cercanas, pero sí, para nosotros es difícil conocer compañías, a lo mejor, de Almería, en este caso de Almería, de Jaén, de Granada, y es una manera de conocer esas compañías y tener la posibilidad de poderos llevarlos a nuestros teatros. Es un apoyo importante a los programadores, a los técnicos y a los gestores culturales de esta zona. Y nosotros sí que conseguimos, de alguna manera, que creo yo, por lo menos ese es el objetivo nuestro, es que se sientan un equipo de trabajo, que tienen un equipo de trabajo y que tienen un respaldo detrás. Significa esa posibilidad de encuentro, de valoración de espectáculos y de formación continua para los programadores. De los catálogos de Enredate, que valoramos entre todos, que es un trabajo importante el que realizamos los compañeros, siempre con el asesoramiento de los expertos de la agencia, puntuamos y es muy importante detenernos en esto, porque la puntuación no puede ser algo frío o rápido. Las reuniones de Enredate, de los programadores, que nos vemos semestralmente, son de máxima utilidad, son muy útiles y son muy provechosas para todos. No solamente porque conocemos las propuestas que se han presentado a la red, las valoramos y puntuamos, para ver cuál de ellas va a entrar definitivamente en catálogo y cuál, por distintos motivos, se puede quedar fuera, y a la vez es un punto de reunión, es un punto de puesta en común de nuestros problemas, de nuestras vicisitudes y también muy importante, no solamente nos contamos los problemas, sino lo que realmente nos parece, o me parece, o creo que a todos nos parece importante, es que muchas veces algunos de nosotros dan soluciones sobre problemas concretos. Entonces, ahí podemos copiar o ver qué soluciones están tomando algunos municipios sobre la problemática que nos afecta realmente a todos, porque muchas veces, pues, falta de público, problemas técnicos, problemas económicos. Es muy interesante porque siempre se termina aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Uno de los objetivos fundamentales de Enredate, de este programa y de nosotros como programadores, es fomentar y crear nuevos públicos. Existe un público ya estable en las artes escénicas, en el ballet, en la música, pero nosotros estamos trabajando sobre todo en la creación de nuevos públicos. No estamos hablando solamente de público infantil, de jóvenes que queremos que accedan al teatro, sino personas adultas también, que nunca han ido al teatro. No es fácil, sobre todo porque no todo lo que llena ofrece calidad, no todo lo que tú puedes poner en tu teatro, a lo mejor hay cosas que te vienen dadas. Y eso nos está mermando el que podamos llevar a cabo una programación más continua y estable de compañías profesionales, ¿no? Y eso va en detrimento del crecimiento del público que nosotros queremos captar. Hay un aspecto que nos imponen de algún modo, es el tema de los llenos absolutos en los teatros. A nosotros nos deciden que los teatros estén llenos, que el público disfrute, que cuando el político esté en la calle, lo paren y que diga, ¡ay, qué bien el teatro, qué bien, qué bonito! Es una especie de estrés, de espadas, de amocles que tenemos todos encima, que hace que nuestro trabajo sea complicado y estresante. Bueno, pues ahí estamos en esa lucha de tratar de conciliar, de hacer coincidir, tanto a la parte de producción de los artistas como a la de los programadores, que somos un todo porque nos tenemos que apoyar. Eso nos mantiene vivos porque estamos en una continua búsqueda y al final, bueno, pues yo creo que así va a seguir siendo.